Hace pocos años atrás se licitó una nueva frecuencia en el espectro radioeléctrico, 700 MHz, para poder dar cobertura de mayor calidad a servicios de telefonía móvil y de internet. Las autoridades del gobierno del presidente Piñera señalaron incluso, al finalizar su administración, que estaríamos con plena marcha de este proyecto a fines del año 2015 o en enero de este año, el 2016. Yo quiero expresar mi profunda preocupación y rechazo a la actitud que las empresas Entel, Claro y Movistar, obligadas por las bases de licitación a dar acceso a otros actores, a operadores móviles virtuales, a facilitar el acceso de roaming, etc., han puesto, impidiendo que de hecho el despliegue de esta tecnología se produzca. Presidente, los habitantes de la localidad de San Pedro de Alcántara, en la comuna de Paredones, como ocurre en Colgo, en Pumanque, como ocurre en Pailimo, en Marchihue, me dicen, es una burla que las antenas estén instaladas y no tengamos servicio. Y no va a haber servicio mientras estas empresas sigan buscando, con mezquindad, impedir el acceso de nuevos actores, evitando el despliegue de la tecnología y el cierre de la brecha digital. Por esa razón, Presidente, le solicito oficia al Ministro de Transporte y Telecomunicaciones para que informe el estado de avance en el despliegue de la banda de 700 MHz, detallando las zonas de cobertura y las fechas en que se proyecta el inicio de este servicio en la región de O'Higgins, desagregada por provincias y comunas. Del mismo modo, para que el Ministro informe detalladamente de las razones presentadas por las empresas agentes del Movistar y Claro, para no entregar ofertas que cumplan con estas obligaciones y ponga en conocimiento esta intervención al Fiscal Nacional Económico, así como a aquellos cuyo listado entregó a la mesa. Muchas gracias, diputados.